Buenos días, aquí iniciamos con Hola Honduras esta mañana. La cantidad de travesías a lo largo de las principales rutas migratorias parece estar aumentando y las autoridades sin dar respuesta. Además, un juez con jurisdicción nacional ha dictado detención judicial para el fiscal Isaí Campos, acusado por el asesinato de su esposa, la exfiscal Karen Almendáez. Y se encienden las alarmas. Aproximadamente nueve niños están ingresados por dengue grave, esto en el hospital Escuela. Y la presidenta Xiomara Castro sostuvo una reunión con su homólogo italiano para abordar el fortalecimiento de relaciones entre ambos países y la inversión en el sector turismo. Finalmente le informaremos esta mañana. Donan material didáctico a centros educativos, esto para mejorar la enseñanza en el país. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siempre es un placer enorme saludarles una nueva jornada informativa. Sean todos bienvenidos a Hola Honduras con mucha información, tanto nacional e internacional. Ruth Muñoz, es un gusto saludarle. Feliz jueves. Buenos días, Ale. Igualmente es un placer saludarle a usted y a toda la audiencia. Gracias, estamos listos para informarles en esta mañana de jueves. Agradecidos, por supuesto, como siempre con el divino creador del universo, porque nos permite una vez más acompañarles y nos ha regalado un nuevo día a todos nosotros. Así que agradecidos con Dios, por supuesto, y listos con todas las noticias. Iniciamos esta mañana con todas las informaciones. En el campo nacional tenemos que darle a conocer que la crisis migratoria continúa latente en el país, siendo los más afectados aquellos ciudadanos que ingresan a territorio hondureño para llegar hacia Estados Unidos, a ese famoso sueño americano. Son muchas las denuncias que reportan las autoridades, sobre todo del sector oriente del país. Esto por los altos costos y también el crimen organizado. La problemática migratoria que encierra nuestro país es grave, sobre todo por las múltiples violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros que van simplemente de tránsito. Y es un punto de interés que las autoridades deben de solucionar, porque la crisis se acentúa cada día más. Una crisis humanitaria de migración. Las autoridades deben de garantizar la seguridad de estas personas. No es posible que sigamos escuchando de prácticamente bandas que están extorsionando, estafando, aprovechándose de estos migrantes que vienen en tránsito en el país. Cobros indebidos, desde el transporte, alimentación hasta incluso hospedaje, sin contar que existen redes criminales que causan temor en sectores fronterizos por donde transitan miles de personas. No tenemos conocimiento cuáles son los beneficios que pueden tener las víctimas sobrevivientes de los tratantes aquí en este país. Esto los vuelve vulnerables y los expone más para que puedan ser incluso asesinados y no nos estemos dando cuenta. Para el canciller, este problema tiene varios elementos, especialmente aquellos que provocan otros países por sus problemas económicos o sociales. Y Honduras, al estar en camino hacia los Estados Unidos, tiene graves consecuencias con el tránsito migratorio. Migración no es solo un tema que afecta a Honduras. Desgraciadamente también es un tema que los conflictos, que las problemáticas internacionales generan. Esto es que Honduras se convierte también ahora en un país de ruta de tránsito de migrantes que también sobrepasan las capacidades que tenemos. Estamos tratando de atender los problemas que traen el país y a veces están ingresando al país más de 600 migrantes diariamente o más. Lamentablemente, en lo que va del año, según cifras, unos 10 migrantes han fallecido en el territorio hondureño en situaciones complicadas. Ciudades nacionales hablan de al menos 10 personas que han perdido la vida en diferentes hechos. Entre ellos hay menores de edad. Según datos de migración, cerca de 2.000 a 2.500 personas están realizando trámites de entrada al país en la aduana del oriente de Honduras. Cada hora y cada día que pasa, la crisis se acrecienta de manera exponencial y sin respuestas contundentes. Con Imáquen de Walter Pérez, les informó Pablo Martínez. Y luego que se conformara a lo interno del Congreso Nacional una comisión para dar respuesta a lo que ocurrió en la Academia Nacional de la Policía cuando tres aspirantes fallecieron. Autoridades de seguridad y parlamentarias han asegurado que todavía no hay indicios. No saben qué ocurrió en este caso. Continúa la espera por parte de los familiares de los aspirantes que perdieron la vida en la Academia de Policía, a lo que hasta la fecha las autoridades aseguran continuar con las investigaciones sin dar un resultado concreto. La institución está bajo la lupa de la responsabilidad y en ese concepto vamos a responder con responsabilidad si el caso y en el entorno íntegramente de que el caso lo amerita. La comisión creada en el hemiciclo legislativo para esclarecer esta situación asegura que si hay culpables detrás de estas muertes y exigen este caso sea aclarado lo más pronto posible. Agradecemos a la policía que está contribuyendo con la información necesaria para deducir responsabilidades, pero a mí que no me vengan diciendo que no hay responsabilidad. 42 ciudadanos fueron afectados, cayeron hospitalizados y tres perdieron la vida. Pero a mí que me expliquen de manera clara cómo se enfermaron 42 personas y cómo tres perdieron la vida y cómo aquellos hondureños que fueron buscando trabajo salieron en una caja. Entraron caminando y salieron en una caja. De igual manera, parlamentarios confirman que una vez que sean obtenidos los resultados científicos por parte de Medicina Forense serán de carácter público, ya que la principal causa es esclarecer la muerte de estos tres jóvenes. Es correcto, es correcto, tenemos esa obligación. Si bien es cierto, ahorita no podemos sacar ninguna conclusión ni decir fehacientemente qué fue lo que sucedió, el pueblo hondureño puede tener la plena seguridad de que se va a hacer público una vez que se tengan los resultados y las deducciones de responsabilidades y de qué manera ha actuado quienes dirigen la Secretaría de Seguridad y que finalmente el pueblo hondureño tenga una respuesta a estas situaciones, pero sobre todo qué es lo que se ha hecho para corregir estas situaciones y que no se sigan sucediendo hechos tan lamentables como lo ocurrido con estos jóvenes. A un mes exacto de la muerte de estos tres aspirantes, las hipótesis y dudas prevalecen sobre sus familias y el pueblo hondureño, por lo que la exigencia continúa siendo la misma, aclarar realmente qué pasó el 19 de septiembre en la Academia Nacional de Policía. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y como Olvin Flores, de 40 años de edad, fue identificado el motociclista que perdió la vida tras ser atropellado por un automotor en el kilómetro 9 salida al departamento de Olancho. Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron hasta el lugar del hecho para deducir responsabilidad al involucrado de este accidente. Mientras tanto, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte están haciendo una alerta a toda la ciudadanía, ya que aseguran que hay una red dedicada a la clonación de licencias de conducir que está operando en el país. Ante esto, exhortan a los hondureños a no ser partícipes de estos delincuentes, ya que caerán en el delito de falsificación de documentos. Mire, estos clonadores no van a estar todo el tiempo ahí para ayudarle. El día de mañana usted va a llegar a tránsito con esta licencia clonada para hacer su renovación. Si usted es lo que... Esta clonada no va a estar en el sistema de tránsito. Lógico, si usted llega con este permiso clonada para hacer su renovación y esto es penado por la ley, también debe de saber cuánto va a gastar usted un permiso para conducir. Sea legal, usted usa licencias clonadas, me da la impresión que usted es clonado también. Sea legal, usted debe de buscar mejor la legalidad a través de Vialidad y Transporte, es bien fácil. Y por el delito de femicidio fue condenado y capturado también, hablamos de el fiscal Isai Campos. Esto en contra de la fiscal Karen Almendares. Un juez con jurisdicción nacional decretó detención judicial en las últimas horas. Las pruebas presentadas en este caso determinaron la decisión del juez indicaron que las autoridades de la DPI encargadas de la investigación de dicho asesinato. De esta manera pues estamos pendientes que se lleguen a cabo las diferentes audiencias para que sea en el momento para lo oportuno que se le pueda evacuar algún tipo de medio de prueba y así pues quebrantar la presión de inocencia en el proceso penal. Pues y esto nos está demostrando de que se ha documentado bien esa prueba técnica y científica por parte de la DPI en el cual pues estamos demostrando las capacidades que tenemos como Policía Nacional. ¿Vital esto, la prueba científica? Es muy vital, recuérdese que hay trayectoria, hay pericias correspondientes, informática forense, video forense y todos los análisis que nos conllevan también a realizar diferentes pruebas contundentes a través de la química, de la bioquímica y todo lo que conlleva también a las inspecciones de los técnicos de los vehículos que fueron detectados, que se recargaron a la escena. Y un hecho lamentable se registró el día de ayer en el norte del país, justamente en la ciudad de la Ceiba Atlántida. Asesinaron a una mujer de varios impactos de bala en la colonia Bellavista. Esto en la Ceiba. La víctima fue identificada como Mary Ginel López, de aproximadamente 24 años de edad. Era madre de una niña y estudiante de la Universidad de la localidad. Esta se suma a las más de 200 femicidios registrados hasta la fecha. Y en las últimas horas también se ha confirmado la captura de Ilsa Vanessa Molina, mejor conocida como La Palillona, quien fuera condenada a 12 años de prisión con tres meses de reclusión por el delito de lavado de activos en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El arresto se efectuó en la colonia Tiloarque de Comayagüela en el transcurso de este día. Será remitida al juzgado de ejecución para que sea enviada a la penitenciaría. Y miembros de la comunidad LGTBI han alzado la voz exigiendo justicia tras el asesinato de la chica trans Melisa Núñez. Este hecho realmente lamentable ocurrido en la entrada a Moroselí, El Paraíso, y en este caso es uno de los que ha permanecido en la impunidad en el país. Hacia Moroselí, El Paraíso, sin saber que su vida se terminaría en manos de unos desconocidos. Kelvin Núñez, quien se hacía llamar Melisa Núñez de 25 años, quedó tendida en la calle y se convierte en otro caso de violencia en el país. Y una marca más para la comunidad LGTBIQ+. Tenemos seguridad para poder desarrollar nuestras acciones, para poder desarrollar nuestra vida de forma integral. En este caso exigimos a los entes de gobierno encargadas de impartir justicia, que hagan las investigaciones pertinentes para poder dar con el paradero de las personas que cometieron tal crimen y poder conocer cuáles fueron los motivos que llevaron al asesinato de la compañera. Ante el hecho, miembros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos son del criterio que, aunque han visto avances para proteger la integridad y además hacer ejercer los derechos para ese sector de la sociedad, lastimosamente todavía se sigue luchando con un sistema judicial debilitado, donde la mayoría de estos casos quedan engavetados. La población LGTBIQ+, en Honduras, se encuentra en una situación sumergida en lo que son altos índices de discriminación, primeramente, y luego de violencia, porque estamos acumulando más de 28 asesinatos solo este año y que de 2009 al 2022, que acabamos de cerrar, tenemos una cifra de 434 asesinatos. Sin embargo, se convierte en un trabajo de todos, el ser buenos humanos y respetuosos de la diversidad. Los abusos, insultos, discriminación y asesinatos para la comunidad siguen estando a la orden del día. Una cuestión preocupante, tanto por los temas de intolerancia que existen en la sociedad hondureña, como por las carencias en los procesos de investigación, persecución y sanción a las personas responsables de estos crímenes de odio en muchos casos. Realmente son pocas, ¿verdad?, para la organización, pero estamos hablando de unas 15 personas en el año que han venido a solicitar algún tipo de apoyo. Según cifras, el CONAT en lo que va del año ya se han recibido cerca de 80 denuncias de amenazas y lo preocupante es que esta es la principal señal de muchos casos que terminan en muerte y, por ende, en el olvido. Con las imágenes de Ángel Maradiaga, les informó Janet Flores. Seis con dieciséis minutos de la mañana. Iniciamos con contactos en directo aquí en la capital de la República, siempre ligado a este mismo tema del asesinato de la mujer trans. Hablamos de Melissa Núñez. Sus familiares en horas de la noche de este miércoles retiraron su cuerpo. Walter Pérez nos tiene toda la información a esta hora de la mañana con usted. Gracias, compañeros. A tal como lo puntualizan, en horas de la noche de ayer fue retirado por sus familiares el cuerpo de esta mujer trans que lastimosamente perdió la vida de manera violenta en el sector de Moroselía, el paraíso. Hablamos de Kelvin Núñez. Era conocida como Melissa, de veinticinco años de edad. Esta persona, según datos preliminares, fue asesinada por desconocidos, quienes llegaron al lugar donde se encontraba esta persona y sin mediar palabra le infirieron varios disparos en contra de su humanidad. Sus familiares a eso de las once y media de la noche del día de ayer, de acuerdo a información de las autoridades de medicina forense, realizaron el respectivo reclamo, ya el retiro del cuerpo de este ciudadano que lamentamos que sigan ocurriendo los hechos violentos en el país, no solo femicidios, homicidios normales, sino también en contra de miembros de la comunidad que, de acuerdo a la información de la nota que acabamos de escuchar, son al menos veintiocho miembros que han sido asesinados en lo que va del presente año y alrededor de cuatrocientos treinta y cuatro del 2009 a la fecha. Un caso más que se queda en la impunidad y aquí el llamado a las autoridades pertinentes a poner mano en estos casos para que no queden en la impunidad. Recalcamos, ya fue retirado en horas de la noche de ayer el cuerpo de Kelvin Núñez, esta mujer trans que se hacía llamar como Melissa, de veinticinco años de edad, asesinada en el sector de Moroselí, El Paraíso. Así como esta persona, hay otros ciudadanos, compañeros en estudio y televidentes que llegaron hasta este lugar y que lastimosamente perdieron la vida. Hablamos de Emerson López, esta persona falleció de manera violenta en horas de la noche de ayer en el sector de Las Palmas. Así, de esta manera, fue reclamado el cuerpo de Olvin Flores, este ciudadano que perdió la vida en un accidente vehicular en la carretera, en la carretera salida a Olancho. Son al menos cuatro personas que fueron ingresadas en horas de la noche de ayer aquí a Medicina Fuerense. Ya todos han sido reclamados por sus respectivos familiares. Imágenes totalmente en directo a esta hora. Nos vamos a la sección de deportes. Estamos listos esta mañana con Ola en portada. Aquí los principales titulares que destacan esta mañana aquí en Ola Honduras. Justamente le damos a conocer que la presidenta Xiomara Castro se reunió con... ...en Italia. Esto, según el gobierno de la República, tras ser invitada por el italiano, quien asegura que, de acuerdo al discurso de la mandataria, le llamó la atención y por ello sostuvieron esta reunión bilateral. También destacamos esta mañana aquí en Ola Honduras, en el Congreso Nacional para la investigación de la muerte de estos tres aspirantes en la Academia Nacional de la Policía. Las autoridades de seguridad y parlamentarias ya confirmaron que todavía no hay respuestas claras o no saben qué ocurrió en este caso. También Salud ha confirmado 36 casos de leptospirosis. Pisa atención, porque Salud dice que son 36 casos, pero que también hay más de 100 pacientes sospechosos de padecer de esta enfermedad. Por lo que los epidemiólogos advierten sobre un nuevo brote y aseguran que esto es a consecuencia de las inundaciones. Finalmente, los salarios alcanzan solo para medio comer. Ante el alto precio de la canasta básica, los consumidores le piden al gobierno que de una vez por todas emita un acuerdo de máximo de precios, porque en el país ya es casi imposible comer. Además de que están denunciando especulación de precios en los productos de la canasta básica y también en los productos de la temporada navideña y de fin de año. Justamente son los principales titulares que destacamos esta mañana aquí en Hola Honduras. Nos vamos a la pausa, enseguida más noticias. Y las condiciones del tiempo se mantienen relativamente estables en distintos sectores del país. Sin embargo, no descartamos que se puedan estar registrando presencia de algunas ligeras lloviznas con mayor intensidad en los sectores altos y montañosos y también del occidente del país. Esto a consecuencia, porque estamos siendo influenciados por ingreso de humedad del mar Caribe, por lo cual el pronóstico de lluvia no se descarta en distintos sectores del territorio nacional. Pero hablando específicamente de las temperaturas en los extremos del día, se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales. Hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, las temperaturas máximas se mantienen de 28 grados centígrados, mientras que las mínimas de 19 grados centígrados no descartamos algunas ligeras lloviznas en Tegucigalpa. En la zona central, en Comayagua, el pronóstico de lluvia podría estarse registrando en los sectores altos y montañosos. Nublados ocasionales se mantienen, las temperaturas también se mantienen siendo cálidas, alcanzando 29 grados centígrados las máximas y mínimas de 21 grados centígrados. En el norte del país, en San Pedro Sula, máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 24 grados centígrados, presencia de lluvia en San Pedro Sula, que no lo descartamos. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas en otros sectores importantes del territorio nacional, en el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán, presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, sobre todo en temperaturas máximas de 24 grados centígrados. ¿Qué ocurre en la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, La Esperanza? Aquí las condiciones se mantienen relativamente estables, se mantienen las temperaturas agradables, frescas, como es de costumbre en La Esperanza, alcanzando los 15 grados centígrados las mínimas. En Nuevo Ocotepec, nublados ocasionales, máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados. Seguimos detallándole las condiciones climatológicas en Santa Bárbara, pronóstico de lluvia máxima de 28 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. En Yuscarán no descartamos el pronóstico de lluvia, se puede estar registrando en horas de la tarde-noche, las temperaturas máximas de 27 grados centígrados, mientras que las mínimas de 18 grados centígrados. Para Roatán tenemos esa influencia, les comentaba hace unos instantes, de ingreso de humedad del Mar Caribe. Es por esa razón que el pronóstico de lluvia se puede mantener en este sector y con mayor intensidad. Las temperaturas máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje para todos los pescadores artesanales a esta hora de la mañana. Déjeme comentarle que en el Mar Caribe se encuentra afortunadamente dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más información aquí en Hola Honduras. Y continuamos con las informaciones a esta hora de la mañana. Nuestros equipos periodísticos tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula ya están listos para darnos a conocer justamente cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos con nuestros compañeros. Pablo Martínez indica que estaría por entrar un frente frío al país. Pero usted con los detalles, Samuel. Buenos días. Así es, muy buenos días, licenciada Ruth Muñoz. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Hola Honduras. En efecto, así como usted lo está adelantando, la nubosidad sobre la ciudad de San Pedro Sula. También se ha registrado lluvias. Es por ello que me encuentro con Alberto López. Ya estamos sintiendo las primeras afectaciones aquí en una de las zonas donde ha llovido en las últimas que sabemos que es de riesgo que sirven las condiciones climatológicas para esta zona del país. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. Vamos a estar teniendo en el transcurso de este día jueves alguna condición de bastante nubosidad, los primeros efectos de vientos norte, un descenso de las temperaturas, pero esto va a ser mayormente marcado en horas de la noche. Y sí, ya tenemos reportes de lluvias fuertes en Omoa, en Puerto Cortés, en los municipios del norte de Santa Bárbara. Así que vamos a estar haciéndole constante monitoreo a los ríos Ulúa y Chamelecón. Podrían tener algún incremento, pero un incremento leve. Lo que sí vamos a estar experimentando son precipitaciones aquí en San Pedro Sula, un ambiente bastante fresco, lluvias, las lluvias siempre van a ser más intensas para los municipios costeros, más que todo del Atlántico. ¿Cómo nos ha observado los pronósticos para la zona occidental, que sabemos que es la que afecta directamente los ríos Ulúa y Chamelecón, que al final son los que provocan las inundaciones aquí en San Pedro Sula, en los municipios de Saladón? Sí, estamos observando que se van a generar lluvias entre los 20, los 30, máximos hasta los 40 milímetros aproximadamente. Con esas cantidades, como les mencionaba, podríamos tener... algún incremento leve en el Chamelecón y en el Ulúa, no para crear un estado de alarma, pero sí estar muy alertas, muy pendientes. Recordemos que todavía se están haciendo trabajos en Puerto Cortés, en la parte norte de Santa Barbara, Tela, Ceiba, Trujillo, Islas de la Bahía, la parte de Tocoa, Colón, toda la parte costera, toda la franja costera, sí va a tener lluvias un poco más intensas. ¿Recomendaciones para la ciudadanía? Sí, mantenerse muy pendientes de los medios de comunicación, de ustedes es muy importante, y también de las páginas oficiales de COPECO, donde se está subiendo la información meteorológica cada dos, cada tres horas, o si lo amerita, cada hora. Muchas gracias, Alberto López, con esta importante información que se depende de la zona norte de nuestro país. Mire, licenciada, a todos los dienses todavía no hemos sacado las chupas, no hemos sacado los abrigos, pero posiblemente en las próximas horas ya vamos a tener esa posibilidad. Aquí en San Pedro Sula sabemos que o es sol o es lluvia, hay poco frío, y cuando tenemos oportunidad podemos sacar nuestras chaquetas y de esa manera disfrutar un poco de este frente frío y evitar también ese tema de las inundaciones, esperando que no hayan incidencias en San Pedro Sula y los municipios aledaños. Con esta información, en la imagen de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de Honduras esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Samuel Cuello, y bueno, aprovechar entonces este frente frío que está por ingresar al norte del país. Vamos ahora con nuestro compañero Pablo Martínez aquí en Tegucigalpa, dándole seguimiento al caso de la famosa Palillona, quien se espera que este día se haya trasladada a prisión. Con usted, Pablo, la actualización. Buenos días. Buenos días, Rudy, a todos los televidentes. Efectivamente, nos hemos trasladado hacia las oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ubicadas aquí en Comayagüela. Y es que específicamente esta institución ayer recapturó a Ilsa Vanessa Molina, conocida como La Palillona, quien ya había sido condenada a 12 años de prisión en un primer proceso que ella llevaba por el lavado de activos. Esto se dio en el año 2016. En el sonado caso conocido por el defalco del Instituto Enduroño de Seguridad Social. Esta recaptura o arresto, pues evidentemente responde a que el juzgado de ejecución con competencia territorial pues aceptó como tal un recurso presentado precisamente por el ente acusador y eso provocó que esta fuese precisamente recapturada. Esto también de igual manera se está a la espera que esta sea trasladada hacia el juzgado de ejecución donde se le espera que se le dé lógicamente el trámite para que esta fuese trasladada hacia la penitenciaría femenil de adaptación. Subocó la resolución que se dictó por el juzgado ejecutado a esta palillona, a Ilsa Vanessa, que pues estuviese como tal en libertad bajo el argumento que debía ser favorecida con las reformas de la ley de lavado de activos. No obstante, como les mencionamos, a través precisamente de la Corte de Apelaciones se admitió un recurso que se interpuso por la Fiscalía y se ordenó la captura inmediata la cual se efectuó ayer en horas de la noche y pues ya tenemos la información que esta fue recapturada y posteriormente pues se llevará o será trasladada hacia la penitenciaría. Esta es la información que se mantiene. Nosotros nos mantendremos a la espera precisamente de cómo se desarrolla este proceso porque, por supuesto, estaremos pendientes de todos los detalles que se pueden dilucidar ante esto, ante esta recaptura precisamente de esta persona que es imputada y que ya había sido condenada culpabilidad a 12 años de prisión. Ilsa Vanessa Molina nuevamente fue recapturada acompañada hacia todos los televidentes y fue imputada o condenada mediante procedimiento de abrivedad desde el 5 de diciembre de 2016 declarándose culpable de haber blanqueado casi 10 millones de lempiras. Escuchen, 10 millones de lempiras de esta empresa de maletín a la cual ella es socia fundadora denominada Insumedic. El defalco que se hizo pues salió de prisión en 2021 luego de permanecer por más de 6 años en la penitenciaría de mujeres y se amparó bajo el nuevo código penal lo cual dio que esta pudiese salir en libertad no obstante ya se conoce la recaptura de la misma. Estas son las informaciones que les damos la actualización de datos estaremos pendientes del procedimiento que se lleve a cabo y su posterior traslado precisamente a la penitenciaría. Con este reporte y si no tienen consulta yo retorno a los estudios. Buenos días. Buenos días Pablo gracias por esta información gracias de verdad seguiremos la pista de lo que sucede con la palillona. Seguimos con más información le damos a conocer precisamente que las lluvias registradas en los últimos días no solo por el paso de Ian sino también por lo que dejó en el 2020 ETA y IOTA sigue dejando pérdidas millonarias en el sector norte del país específicamente en San Manuel Cortés. De estas inundaciones que tuvimos en el pasado mes de septiembre que todavía han estado en el mes de octubre decirles que la afectación no fue tan grande como cuando ETA y IOTA pero sí tuvimos daños a los cultivos principales como el de la caña de azúcar y el banano que son dos fuertes cultivos en el municipio también destacar que esta vez pudimos enfrentar la emergencia de otra forma tuvimos un gran apoyo de COPECO y yo esperaría que el gobierno de Uñez Iomara al cual yo apoyé y seguiré apoyando nos dé ese legado a los habitantes del Valle de Sula no solo por el apoyo que ella recibió como presidenta sino por lo que también significa económicamente este sector ¿verdad? No puede un sector tan productivo vivir recurrentemente en zozobra inundándose año con año antes era cada 20 años era estacionario y ahora pues por el estado que está en los ríos y los asolvados que están con cualquier tormenta nos inundamos y no podemos seguir en la situación Y el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Eduardo Facucé ha dicho que el gobierno ha descuidado prácticamente en su totalidad el Valle de Sula un descuido que a su criterio en el futuro le costará millones al país Nosotros hemos visto buenas intenciones de parte del gobierno yo creo que van con el sentimiento está en el lugar correcto pero si estamos solicitando que se eleve la capacidad de ejecución porque en muchas áreas tenemos problemas operativos la zona norte no es ajena nosotros estamos solicitando que se ponga mayor atención mayor enfoque al Valle es histórico el abandono digamos el gobierno anterior realmente abandonó la zona norte y no queremos que vaya a suceder en este gobierno vemos que hay algún interés pero necesitamos acelerar los pasos y nosotros por eso nos ponemos a la orden para ayudar y colaborar en estos temas gracias televidentes a esta hora de la mañana les mostramos el tráfico vehicular cuál es su comportamiento a esta hora cuando el reloj marca específicamente las 6.39 minutos prácticamente un tráfico vehicular sumamente fluido a esta hora tanto en el boulevard Juan Pablo II boulevard Centroamérica pueden observar un tráfico vehicular sumamente fluido ambos carriles tanto el que conduce hacia el sector de Miraflores la Kennedy y sus alrededores como el carril que conduce y que conecta con el boulevard Juan Pablo II y que hace con la intersección con el sector de Comayagüela y el boulevard Morazán y sus alrededores un tráfico vehicular sumamente fluido le mostramos la parte izquierda donde se encuentra el boulevard Suyapa también un tráfico vehicular sumamente fluido tanto el carril que conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como el carril que conduce hacia el Estadio Chelatucles y sus alrededores un tráfico sumamente fluido a esta hora de la mañana siempre exhortando a la población a salir con tiempo para evitar accidentes vehiculares y de igual forma caer en esas largas filas de vehículos que se originan a eso de las siete y media de la mañana este es el tráfico vehicular que le brindamos a través de Hola Honduras nos vamos con más información con nuestra compañera Ruth Muñoz y ya saluda confirmado treinta y seis casos de leptospirosis en el país en este sentido los epidemiólogos llaman a la población a estar alerta porque son más de cien casos sospechosos otra enfermedad amenaza la vida de los hondureños se trata de la leptospirosis una bacteria producida por la orina de las ratas u otros animales y se propaga rápidamente en zonas inundadas al beber o tener contacto directo con el agua contaminada puede producir enfermedades en el hígado riñones pulmones cerebro y matar a quien la padece actualmente la secretaría de salud registra treinta y seis casos confirmados y ciento cuarenta y seis pacientes bajo sospecha a consecuencia de las inundaciones que dejó la tormenta julia semana epidemiológica cuarenta y uno se han confirmado treinta y seis casos de leptospirosis por laboratorio en honduras frente al surgimiento de los casos nuevos y las condiciones climatológicas epidemiólogos advierten que la población está frente a un nuevo brote de esta peligrosa enfermedad y puede causar muchas muertes si las personas infectadas no son tratadas a tiempo y si se descuida el paciente puede llegar a los pulmones y produce una catástrofe terrible en los pulmones puede morir entonces es una enfermedad que hay que tener diagnosticada temprano porque cuando los pacientes llegan ya con daños severos en donde hay mucha hemorragia pulmonar la mortalidad sube en el cincuenta por ciento pero si el paciente solo tiene fiebre y tiene color amarillo en la piel o los ojos la mortalidad baja expertos recomiendan acudir al médico al primer síntoma los síntomas más frecuentes son fiebre alta dolor muscular sangrado dolor de cabeza enrojecimiento de los ojos y náuseas y vómitos sin tratamiento la leptospirosis causa daño en el hígado en riñones en cerebro en pulmones y puede causar la muerte las zonas que presentan casos de leptospirosis y que la población debe estar alerta son el distrito central Atlántida Cortés Choluteca El Paraíso Gracias a Dios La Paz Olancho Santa Bárbara Valle y Lloro con imágenes de Denis Velásquez informó Merari Borjas y también se encienden las alarmas esto a consecuencia de dengue grave en la capital de la república en las últimas horas autoridades de salud han confirmado que nueve niños se encuentran ingresados esto en el hospital escuela a causa del dengue Continuamos con esa alta incidencia de pacientes pediátricos que están llegando hacia la sala de emergencia con sintomatología del dengue nueve menores se encuentran en ese momento en la sala general de dengue afortunadamente todos estables no tenemos niños en la unidad de cuidados intensivos tampoco en la unidad de críticos por varias semanas ya no hemos unido pacientes en estas salas sin embargo continuamos con esa alta incidencia de menores en las salas de pediatría cabe mencionar que todos estos niños son procedentes de colonias capitalinas pues es el distrito central de donde se ha registrado el mayor número de casos ya hasta la semana epidemiológica número 41 son más de 860 las atenciones que se han brindado en el hospital escuela esto solamente pacientes hospitalizados y más de 800 pacientes de forma ambulatoria que son nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa al regresar detalles de la reunión de la presidenta Xiomara Castro con su homólogo en Italia además en los últimos minutos ya también la presidenta se ha encontrado con el sumo pontifice le damos detalles al volver continuamos informándoles y en el tweet mañanero este día le damos a conocer ya lo confirmado por el gobierno de la república quien a través de las redes sociales ha confirmado la reunión de la presidenta Xiomara Castro con el papa Francisco justamente en este tweet en el cual nos informan que la presidenta Xiomara Castro en audiencia pontificia con su santidad el papa Francisco una sesión que se esperaba para la mañana de este día eso de las 10 de la mañana sin embargo ya el gobierno de la república ha confirmado esta reunión y ha publicado las fotografías de la mandataria Castro con el papa Francisco y en su gira por Italia la mandataria también sostuvo reuniones con su homólogo italiano en el que se asegura por parte del gobierno que fue una invitación luego de su discurso y del llamado de atención por parte de la presidenta al mundo después de su discurso en el foro nacional patrocinado por la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura FAO la presidenta Xiomara Castro fue invitada al palacio Quiniral para reunirse con el mandatario italiano Sergio Matarella para promover la inversión y la cooperación entre ambos países Sobre todo temas de la libertad de la libertad de la libertad y la libertad de la libertad de la libertad en su visita a Italia la presidenta ha dejado saber su postura ante la creación de un estado antirracista multipolar anticolonial y que garantice la seguridad alimentaria para la sociedad como lo decíamos es la primera mujer presidenta de Honduras una mujer que ha mantenido un mensaje franco un mensaje directo para el beneficio del pueblo hondureño entonces esta imagen comienza a cambiar el interés de los presidentes y de los gobiernos de reunirse con la presidenta son importantes y como tal pues la presidenta ha cambiado precisamente esa imagen y nos da una posibilidad mucho mayor de generar mejores espacios de cooperación para Honduras para culminar su visita la mandataria se reunirá este jueves en la Santa Sede del Vaticano con el Papa Francisco les informó Janet Flores y hoy nos encontramos de manteles largos aquí en BTV se encuentra de cumpleaños la licenciada Enma Calderón y nos subimos y nos sumamos a esas felicitaciones por parte de todos sus seres queridos y por supuesto de todos los de BTV Amor a la patria donde naciste a tu familia y al prójimo es la lucha constante por el camino de la vida bajo el vaivén de las alegrías y tristezas Enma y Manjelina Calderón Umanzor un ejemplo de superación y liderazgo constante nació en Choruteca un 20 de octubre de 1965 cursó sus estudios primarios en la escuela José Trinidad Cabañas además finalizó su plan básico en el Instituto Superación San Francisco luego a los 15 años se mudó a Danlí el Paraíso esto para sacar magisterio en la normal de señoritas Villa Ahumada Felicidades en Mita que paseo un feliz cumpleaños rodeada de tu familia y de tus amistades que te queremos mucho se dice fácil pero son 35 años de experiencia y un compromiso sin igual con su trabajo destacando en diferentes áreas del periodismo la licenciada a quien nos dirigimos con respeto aunque prefiere que le llamemos Enma asegura que su niñez fue algo muy lindo y gratificante de recordar su padre fue alguien que les enseñó a vivir la vida con lo que tenían no eran una familia opulenta pero tampoco tenían carencias creció en un ambiente familiar junto a 6 hermanos 5 de ellos mujeres y un varón además 8 primos con los que jugaba y construía con el paso del tiempo un grupo de aventuras y travesuras Feliz cumpleaños tía te quiero mucho que pasé un día increíble Feliz cumpleaños tía la quiero mucho Felicidades tía la quiero mucho cuídese espero que cumpla muchos años más un abrazo y un beso Feliz cumpleaños tía que cumpla muchos años más Feliz aniversal Feliz aniversal Feliz aniversal tía Feliz aniversal Feliz aniversal esperamos que la pasé es increíble y que cumplan muchísimo más y celebramos en diciembre Bisú innovar romper esquemas y facilitar al pueblo expresarse de forma libre a través de los noticieros y programas hacen que los hondureños dentro y fuera de nuestras fronteras fijen su atención y preferencia en BTV como medio de comunicación responsable hubo muchas felicidades para mi esposa que pase un bonito día en conjunto con sus compañeros de trabajo le deseo con todo amor feliz cumpleaños numerosos premios numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera periodística son solamente una página más en una historia de éxito escrita por Emma Calderón gracias a su visión e incansable esfuerzo BTV es hoy por hoy un canal de televisión familiar y que está siempre al servicio del pueblo hondureño felicidades Emma Calderón no podíamos pasar desapercibida esta fecha hicimos darle con el equipo de trabajo venga a ser Ruth Muñoz para acá un feliz día de cumpleaños Lips se le quiere muchísimo y por supuesto gracias por siempre estar ahí apoyándonos regañándonos empujándonos todos los días para que esto sea posible un canal de televisión familiar y llevarle la noticia en el momento preciso a toda la población hondureña felicitaciones licenciada para nosotros es realmente un verdadero honor trabajar con una persona pues tan exitosa una persona que sabemos de su calidad humana entonces nos nos complace nos llena de mucha satisfacción y le deseamos lo mejor de lo mejor que Dios bendiga cada día más su vida que llene su corazón de gracia de sabiduría que sigamos creciendo en este proyecto que definitivamente iniciamos y estamos seguros que tendremos muchísimo éxito así que felicitaciones gracias a todos realmente me sorprendieron no me gusta cumplir años sinceramente porque a uno lo va sumando 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 pero para mí realmente es un gran honor un gran honor formar parte de la familia de BTV he encontrado un gran equipo gente muy colaboradora les digo que no tuve hijos pero tengo de crianza un montón y ahora pues me dan dólares de cabeza pero ahí vamos yo creo que eso es lo más importante realmente la unión el compañerismo la amistad y yo les agradezco infinitamente a los trayectores de la casa que no me dijeron solo nos faltó Brunito y Firu ¿verdad? no muchísimas gracias a todos y realmente muy agradecida con cada uno de ustedes felicidades licenciadas así que creo que cumplir un año más no es solo sumar un año creo que son muchas experiencias de vida ¿verdad? y hay mucho por hacer todavía dicen que hasta el último respiro uno debe de trabajar incesante para lograr lo que se ha propuesto y todos sus sueños así que todavía tiene larga vida no yo creo yo soy de las personas ustedes saben mi filosofía de trabajo hoy tenemos que hacerlo mejor el hoy tiene que ser siempre mejor y yo creo que eso es parte del éxito y la satisfacción no son las cuestiones materiales sino lo que uno hace lo que uno construye lo que uno va dejando paso a paso a lo largo de toda su carrera y eso es lo que yo trato realmente de trabajar con casi todos los equipos con los que he trabajado bastante tiempo pero no les agradezco infinitamente que vamos a tener hoy en diálogo de impacto pues mira en diálogo de impacto un tema que a mí de mucha sensibilidad yo sé que celebramos ayer el día del el día del cáncer de mama de prevención del cáncer de mama pero considero que todos los días hombres, mujeres, niños, mujeres debemos de tener conciencia de esta enfermedad y que no debemos descuidarnos ni un momento ni un momento a veces lo dejamos pasar tenemos un malestarcito tenemos este síntoma no vamos donde el médico pero tenemos que tener mucha precaución y justamente vamos a tener un equipo muy especializado del centro de cáncer Ema Romero de Callejas un centro que ha venido brindando mucha asistencia a muchas personas ellos son muy ajustados a todos a las necesidades económicas entonces que nos orienten realmente qué hacer porque es tan importante no solamente el diagnóstico sino que también el acompañamiento psicológico de esta enfermedad que no es tan fácil así que es el tema que vamos a abordar en breves minutos no nos cambie que ya regresamos MÚSICA 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 Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama debido a que representa la primera causa de muerte para las mujeres en América y la segunda para las hondureñas con más de 1.800 nuevos casos detectados cada año y un aproximado de 400 muertes en la población mundial se ha visto que puede aumentar hasta un 1% anual y en Honduras se detectaron más o menos 1.882 casos en 2020 según datos de la FUNOCAM en América Latina una proporción de 1.600.000 pacientes son diagnosticadas cada año ante este cáncer la única diferencia que existe entre la vida y la muerte es la detección temprana ahí la importancia de este mes y día dedicado a la concientización para prevenir esta enfermedad y realizarse el autoexamen y la mamografía el poder evitar la progresión de la enfermedad a un estadio que sea pues ya lamentable pues entonces siempre ese eslogan que dice que las mujeres se autochequeen o sea que ellas mismas se palpen lo que son las mamas ante la aparición de cualquier masa o cualquier anormalidad en lo principal y de esa manera evitar lo que es la progresión de la enfermedad en el país una de cada ocho mujeres entre los 35 y 60 años padece de cáncer de mama y las muertes incrementaron en un 50% durante los últimos años por falta de diagnóstico y tratamiento oportuno con imágenes de Denis Velázquez informó Merari Borjas gracias por estar aquí con nosotros en diálogo de impacto soy Emma Calderón y vamos a abordar un tema que para mí es muy importante y es la prevención del cáncer independientemente donde esté localizado solo la prevención realmente nos puede salvar una vida yo sé que no hay una cura definitiva pero hay muchos tratamientos que nos pueden mejorar la calidad de vida alargar nuestra vida que eso nos va a permitir pues tener un poco más de tranquilidad yo no soy de las personas que creo que es bueno las fechas y que bonito que nos vistamos de rosa pero no solamente es vestirnos de rosa es realmente tener la conciencia la sensibilidad la importancia de hacernos nuestras revisiones anuales no tenemos que esperar el medio octubre están llenas todos los lugares donde se hacen mamografías ahora y que bueno pero no esperemos hasta octubre cualquier día es bueno son 365 días del año y cualquier malestar el cuerpo de uno es sabio él nos va diciendo algo no está funcionando entonces esos cambios raros es lo que hay que ir donde el doctor y justamente para hablar de este tema tenemos aquí como invitado al doctor Genaro Aguilar él es médico preventivo y también en la parte de educación del centro de cáncer Emma Romero de Callejas y también tenemos como invitada a la psicóloga Kenia López ¿por qué? porque para esto es bien difícil miren cuando en una familia hay tendencia al cáncer siempre o hay muertes por cáncer siempre está ese temor y se vive con esa angustia en qué momento me va a salir qué tengo que hacer me voy a morir y a veces se necesita también un tratamiento integral de toda la familia yo quisiera agradecerles al doctor doctor bienvenido aquí a diálogo de impacto gracias a usted licenciada Emma por la invitación y feliz cumpleaños gracias doctor muy amable Kenia muchísimas gracias por este espacio que nos está brindando para que la gente se concientice y conozca también acerca de los servicios que pueden acceder no solamente en el mes de octubre como usted lo decía sino que durante todo el año también porque el cáncer es una enfermedad que no descansa y puede aparecer en cualquier momento y eso es lo más importante doctor ¿qué es lo que tenemos que hacer? porque conversamos un poquito y yo quedo aquí y yo no es que quiera criticar a los médicos pero siento de que cuando uno va donde un médico X ahora se ha perdido mucho ese trato humano mire a veces a uno ni lo revisan por ejemplo miren los exámenes los resultados se basan en los resultados tenemos que cambiar también esa manera y también las personas si la persona sabe de que apunte porque a veces uno siente dolencias reiterativamente pero cuando va al doctor se le olvida decirle entonces ¿cómo tenemos que hacer esto para prevenir? o sea de manera integral realmente bueno en realidad en la medicina la herramienta principal es el examen clínico lo demás son auxiliar uno no hace un examen de laboratorio para ver que encuentra uno lo hace porque ya busca algo en particular uno no ordena una mamografía una radiografía o un examen en particular solo para ver que encuentra sino que algo sospecho de uno pero ese algo uno lo ha detectado en la historia clínica cuando uno pregunta al paciente por qué llegó o por qué está ahí y en el examen si uno no sigue lo que se llama anamnesis en términos médicos que es preguntar y examinar definitivamente está perdiendo gran parte de la posibilidad de detectar patologías enfermedades que presenta el paciente que muchas veces el paciente no se da cuenta que los tiene por ejemplo me sorprendió mis médicos de mis maestros cuando me explicaba que desde que se siente el paciente me decía yo veo y sospecho algunas enfermedades cuando lo examino confirmo si en realidad lo que sospechaba era cierto pero tengo que examinarme de entrada yo tengo la sospecha en algunas y otras hasta que ya estoy examinando pues me doy cuenta que están estas enfermedades eso de que lo examinen debe ser una conciencia permanente del paciente porque de repente los médicos con dos generaciones para una tecnología si el mismo paciente no le dice realmente que es lo que siente bien difícil al médico adivinar pues nadie tiene esa pero él debe estar consciente que es un derecho es un derecho el ser examinado bueno claro el médico tiene sus criterios pero el paciente debe estar pendiente es que resulta no sé como decir sin que ofenda pero hay médicos que de repente se agachan en la computadora porque ahora tienen una computadora ven los datos hacen la receta y ya se la dan al paciente y el paciente queda ahí bueno y qué pasó y la consulta y eso fue toda la consulta una revisión de lo que alguien escribió y luego ese médico escribe y si otro médico atiende después ve lo que dice ahí pero ese médico no revisó entonces se convierte en una cadena de notas en la cual hay ausencia del examen del paciente ahora ya en el caso específico del cáncer de mama toda mujer que ya llegó a bueno la literatura internacional dice que a partir de los 20 años la experiencia nos dice que ya cuando la mujer desarrolla debe realizarse su autoexamen examinarse las mamas una vez al mes y lo debe hacer ocho días una vez al mes una vez al mes y lo debe hacer ocho días después de que le se le quitó la menstruación por ejemplo si su menstruación se le quitó el domingo pues el domingo de la semana siguiente si se le quitó un miércoles pues el miércoles de la semana siguiente se examina entonces tiene que aprender a examinarse las que no menstruan escogen un día al mes y ese día se recomienda que sea el primero de cada mes así arranca el mes examinándose si se le olvidó si se acordó el cinco el ocho el quince pues el día que se acuerda se examina pero al mes siguiente retoma el primero de mes no es que va a estar cambiando interesante lo recomendable es que cada mes uno se haga el tratamiento el examen clínico el palpeo el autoexamen el palpeo pues eso que tocamos alrededor de la mama y vamos viendo los movimientos para ver si encontramos algún bultito raro voy a aprovechar para decirle algo el autoexamen tiene que ser sistemático empieza por el pezón para ver si no hay secreción luego con la yema de los dedos empieza alrededor del pezón con un dedo luego con dos dedos y donde empieza ahí termina el círculo luego va a estallar tres dedos donde se quepesó ahí termina el círculo luego como ya se acababa son los otros dedos sube un poquito e inicia otro círculo de tal manera que cada vez los círculos son más amplios hasta que examina la axila porque los cánceres de mama envían células malignas generalmente a través de los conductos linfáticos y se van a los ganglios de la axila hay ocasiones que inclusive al examen clínico no hay masa en la mama uno no palpa y sin embargo el ganglio si está duro grueso como piedra puede ser en la axila o puede ser aquí bajo la tabícula esos son los sitios más frecuentes eso lo pueden detectar las jóvenes las señoras en su casa sería como un movimiento más o menos en espiral ¿verdad? sí porque tiene que ir como peinando cada espacio lo que se me ocurre para que la gente entienda porque eso no dicen no solamente alrededor no ahora ya nos explican que es desde el pezón hay que apretarlo para ver si no hay secreción y vamos haciéndolo en espiral en todo el círculo buscando masas tumores zonas dolorosas cualquier cosa rara que encuentre por ahí que le llame la atención que no estaba si una jovencita empieza cuando desarrolló y supongamos que a los 25 años presenta algo pues ya conoce sus mamas inmediatamente nota algo raro entonces eso lo hace una mama y luego la otra la técnica pues es empieza por verse primero frente al espejo el día del examen con los brazos colgando con buena luz buena iluminación ¿qué es lo que va a ver? primero ver si no sale nada por el pezón secreciones oscuras o verdes o sanguinolentes segundo si la piel no ha adquirido otro aspecto el cáncer de mama la piel se pone como cáscara de naranja más poesa más pierde la textura incluso al tacto y los poros se vienen como más dilatados tercero obviamente al examen se toca una masa muchas veces la otra cosa es que si no se mira el bulto a veces basta verse frente al espejo y ver el bulto o hundimiento porque recordemos que el cáncer forma tumores que se adhieren a los tejidos vecinos y cuando se hace presión entonces en vez de salir muchas veces lo que es es que se hunde esos detallitos que con la práctica ella va a ir conociendo uno ah el pezón el pezón normalmente está hecho pues obviamente para amamantar es una pelotita es el pezón es un bulto cuando hay cáncer muchas veces el pezón empieza a hundirse se va como que se esconde se retrae todo eso debe saberlo la joven la señora a la hora de examinarse conocer su mamá como es si su pezón es plácito pues así es eso no es anormal si toda la vida su pezón ha sido así que no sale eso es normal que solo sale cuando le da frío eso es normal ahora si su pezón se mira que se está yendo fuera de lo normal entonces es motivo de consulta y esto y esto es bien importante yo sé vamos ahora con la psicóloga Kenia que es bien difícil o sea porque da miedo da miedo y qué hacer realmente porque creemos que no haciéndonos por ejemplo un autoexamen o no ir donde un médico vamos a mejorar las cosas porque yo creo que les ha pasado especialmente como decía el doctor vaya por ejemplo un adolescente o sea en Honduras se han dado casos de niñas adolescentes con cáncer de mama totalmente así es bueno para que comprendamos un poco mejor de lo que le pasa a una paciente le voy a poner un caso de ejemplo de una que gracias a Dios ahora tiene ser tres años de tener supervivencia ella fue diagnosticada con cáncer en 2019 entonces qué ocurrió antes que ella tenía signos de alarma de cáncer de mama tenía sangrado por el pezón tenía la piel de naranja pero ella qué hizo buscó en internet entonces en internet le dijeron que podía ser una infección que le dieron una información que nada que ver en esas páginas entonces eso a ella la tranquilizó ella qué es qué es lo que estaba pasando con ella ella estaba en negación es un estado psicológico donde estamos negando o omitiendo situaciones de alarma que nos están afectando entonces ella estaba en negación llegó diciembre y la familia pues estaba en reunión y ella comentó que estaba sangrando del pezón pero ella de lo más tranquila ella estaba como tratando de no alarmarse a sí misma y vino la hija y toda la familia le dijeron eso no es normal lo que se está pasando entonces qué fue lo que hicieron hicieron una cita con un médico mastólogo entonces ya desde ahí comenzó el recorrido de esa sobreviviente y por supuesto que cuando le dieron la noticia ella se puso muy mal no entró en una depresión pero sí es natural que las pacientes pues entren en un estado de alerta que no en un estado de impacto psicológico como en shock en shock que lloren entonces ella decía si yo hubiera ido antes quizás hubiera sido pues más temprano y no me hubiera tocado este camino tan largo pero aún así gracias a Dios pudo acceder a las quimioterapias radioterapias después fue operada porque no es en todos los casos que las pacientes logran ser operadas ¿verdad? entonces ella pues ¿por qué pongo este caso de ejemplo? para que la gente tenga en cuenta de que hay de que tiene que tomar como alarma como o sea tener en cuenta estos signos que aparecen en la mamá de las mujeres y por supuesto tomar acción no se pueden quedar estancadas y algo muy importante es el apoyo de toda la familia entonces las mujeres de Honduras deben de tener como prioridad su salud muchas veces toman en cuenta pues a los familiares están encargadas de los hijos trabajan arduamente pero ajá y su salud donde queda darse esa prioridad que ellas se merecen son pilares de su hogar sostienen a sus familias por lo tanto pues no deben de esperar solamente en el mes de octubre sino que pues durante todo el año si y aquí viene un punto que me gustaría que bueno cualquiera de los dos me lo aclara nos lo explicara de los servicios que brinda el centro de cáncer Emma Romero de Callejas les he seguido la doctora Flora Duarte quien no la conoce realmente una luchadora incansable yo sé que han pasado muchas dificultades pero también he visto a lo largo de todos los años como han ayudado a muchas mujeres que servicios presta el centro de cáncer porque la gente dice y yo para qué voy a ir ahí si yo no tengo cáncer por ejemplo y están equivocados ahí están los especialistas que nos pueden ayudar a prevenir cualquier enfermedad porque eso es lo que o sea cuando miramos así cáncer decimos no si yo no tengo lo que usted habla la negación y yo para qué voy a ir ahí pero qué servicios presta y por qué las personas tienen que ir por ejemplo a un centro especializado como el centro de cáncer Emma Romero de Callejas es un centro especializado en cáncer la prevención la detección temprana el tratamiento la rehabilitación y la medicina paliativa es completa todo voy a aprovechar para decirles de que el cáncer en general podemos decir que no se viene con él porque nadie nació con un cigarrillo en el mundo en la historia nadie el cáncer es malos hábitos podemos decir exactamente tiene que ver más con los estilos de vida el 40% de los cánceres es por el tabaco luego tenemos cáncer asociado a la obesidad a la falta de ejercicio a la uso del alcohol a la exposición a sustancias tóxicas en las pinturas en las baterías tienen sustancias las baterías de carro porque si se ve algo donde está la fábrica en la batería pues hay sustancias tóxicas que generan cáncer o los plajicidas y así podríamos mencionar algunos factores que no se nació con ellos o la los rayos ultravioleta del sol que existe cáncer que ya se viene con él sí pero es un 5 a 10% de todos los cánceres tienen causa genética o hereditaria más del 85% de los cánceres es por nuestra forma de llevar la vida si nosotros reconocemos eso entonces decimos y si cambiamos los estilos de vida pues evitamos los riesgos de tener cáncer entonces de ahí empieza la labor de Lema Romero de Callejas para lo cual tiene un aliado estratégico y es la Secretaría de Educación gracias al apoyo permanente de la Secretaría de Educación podemos llevar el mensaje de prevención y detección temprana del cáncer hasta el último rincón del país y en eso juega un papel importante los jóvenes que están haciendo su servicio social ellos dedican en sus tiempos de servicio social dedican 40 horas mínimo a hacer labores de educar en prevención y detección temprana del cáncer y esto sucede en los 18 departamentos del país en los 298 municipios ahí es donde hay un colegio ahí es donde hay jóvenes que se van a graduar está llegando llevando un mensaje orientado desde Tegucigalpa sobre la prevención y detección temprana es el primer servicio y así estamos luchando contra el cáncer segundo el diagnóstico para el diagnóstico el EMA Romero de cáncer cuenta con una tecnología muy avanzada no basta con decir usted tiene cáncer sino que hay que demostrar que se tiene el cáncer y en el caso del cáncer de mama que es el motivo pues está la mamografía tenemos tres tipos de mamografía la convencional la digital y la digital con tomosíntesis la mamografía sirve para detectar el cáncer antes de que este aparezca antes de que se manifieste y con la convencional podemos detectar un cáncer de mama hasta cuatro años antes de que aparezca y con la digital hasta cuatro años y medio antes de que aparezca el cáncer de mama y luego tenemos la digital con tomosíntesis con la cual detectamos el cáncer de mama hasta cinco años antes de que aparezca y esta última entiendo que solo el EMA Romero de Calleja lo tiene cinco años antes de que aparezca el cáncer cuando apenas tiene el aspecto de puntitos de sal aquí viene una observación si sabemos cómo se origina el cáncer empieza por una célula algo microscópico todos nuestros cuerpos están formados por células una célula que se multiplica y se convierte en dos cuatro ocho dieciséis treinta y así se va multiplicando pero no hace tan rápido tan rápido que forma un tumor pero no todos los tumores son cánceres forma un tumor maligno que es invasivo y para qué está esta relación si sabemos que viene de una célula que se forma un tumorcito que no aparece de la noche a la mañana ya dije que se puede detectar cuando apenas tiene el tamaño el aspecto de un punto de vista y retiramos ese tumor ya no hay cáncer el cáncer se puede llegar a curar si se detecta a tiempo y con la mamografía digital se detecta a tiempo y las posibilidades de éxito es hasta de un cien por ciento en la digital con toposíntesis en la digital es de un noventa y ocho por ciento entonces en la convencional pues anda si cerca del noventa y ocho anda un noventa y seis lo que les quiero decir que el cáncer sí se cura el cáncer se cura y no vuelve si acaso tiene otro cáncer con el tiempo pues es eso otro cáncer pero el cáncer sí se cura y eso es bien importante ¿verdad? porque se trata de hacer esa conciencia de lo que hablábamos en un inicio de llevar toda esta prevención lo que planteaba por ejemplo la psicóloga Kenia y nos decía este caso de esta señora mira que tiene o sea un sangrado en una mamá discúlpeme pero no lo busquemos en internet la respuesta y ese es un punto también la gente cree que en internet en internet está hay mucha desinformación porque cada cuerpo es diferente cada estilo de vida lo que dice el doctor por ejemplo el cáncer se quiera por el estilo de vida de que tenemos vaya si usted es genéticamente propensa a cáncer usted sabe que tiene que limitarse a ciertas prácticas que no debe de hacerlas por dar un ejemplo ¿verdad? pero si usted tiene estas prácticas y lo va adquiriendo por ejemplo el que fuma el que bebe la mala alimentación no hace ejercicio obviamente hay una tendencia de lo que dice la calidad de vida es lo más importante pero aquí por ejemplo vamos a irnos a nuestra primera pausa cuando regresemos vamos en la parte psicológica también y vamos a hablar un poquito más del tipo de paciente que tiene porque ahora recordemos el cáncer no distingue ni no discrimina es el único que no ese le cae a quien sea ni edad sexo religión nada porque también tenemos el cáncer de mama en hombres que también es otro tema que tenemos que abordar pero eso lo vamos a hacer después de pausa no nos cambia y que ya volvemos bueno continuamos esta conversación que sinceramente es muy interesante muy educadora muy preventiva sobre el cáncer porque es un tema que tenemos que abordarlo y como insisto que bien que se celebren estos días que hagamos conciencia que nos pongamos de rosa pero lo más importante es hacernos nuestro examen llevar ese control ir a los lugares donde debemos de hacerlo y no tener miedo porque yo creo que aquí hay un punto es que entre más temprano lleguemos más posibilidades tenemos de prevenirlo así es definitivamente que entre más temprano hay una mayor tasa de supervivencia y este es un dato muy importante que le damos a las pacientes verdad porque que es lo que pasa que para que haya un bienestar psicológico no solamente depende de mí como psicóloga sino que depende del cuerpo médico de la familia de la sociedad inclusive por ejemplo si un médico da esta noticia de una manera brusca de una manera dura en la cual le dice de un solo palabras tiene cáncer tiene cáncer y quién sabe porque hemos escuchado pacientes que nos dan esta información tan terrible para mí porque a una persona hay que saberle dar las malas noticias inclusive se puede dar de una manera positiva diciéndole vamos a luchar tener estas alternativas de tratamiento pero no decirle de manera directa entonces el acompañamiento del médico es un aspecto muy importante y que inclusive tiene una influencia directa sobre el sistema inmunológico que es el que nos refuerza esta defensa para salir adelante de las enfermedades entonces bien cuando el médico da este acompañamiento en donde le brinda la información y la hace sentir segura le da el panorama claro a la paciente pues continuamos con el reforzamiento con la familia diciéndole que la tiene que apoyar en todo momento que le tiene que dar las atenciones que ella necesita en su casa porque la familia tiene que ser ese grupo de personas pero solidaria de corazón que esté ahí presente siempre porque una persona no puede ir sola durante esta enfermedad necesita también la parte económica porque quisiéramos que estos tratamientos fueran baratos pero eso es algo que no depende de nosotros ya que vienen de otras partes del mundo y ya vienen a precios pues establecidos y son bien caros muchas veces inaccesibles para el bolsillo de los hondureños entonces este es un aspecto que también hemos procurado que en el centro de cáncer en Mar Romero pues los precios sean accesibles para las familias para los pacientes porque algunos tienen seguro social pero aproximadamente el 70 75% de los pacientes no cuentan con recursos para cubrir todo el costo del tratamiento por lo tanto la institución absorbe una determinada cantidad que para eso están nuestras compañeras de trabajo social quienes hacen un estudio socioeconómico y al final llegan a un acuerdo de cuánto va a ser el apoyo que se les va a brindar pero siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos y también pues la mayoría de las pacientes ya sea que tengan 20 años 50 años vemos que la mujer hondureña pues es muy fuerte tienen una fortaleza que les ayuda a enfrentar la situación exacto es la garra catracha tienen garra catracha al inicio pues es natural que haya enojo que se pregunten por qué me está pasando esto si yo he llevado una vida sana si yo voy a la iglesia he llevado una vida tranquila entonces es una respuesta que es bien difícil de darles pero bueno procuramos que se desahoguen que digan todo lo que sienten como la familia a veces tiende a decirle tenés que ser fuerte no llores mira que esto no uno tiene que llorar exacto uno tiene que llorar desahogarse patalear usted grite usted llore pero eso sí ya después eso le va a permitir que tenga una distancia del problema y mire las cosas de manera más frías para que tome decisiones acertadas cuál va a ser esa decisión acertada hacerse los exámenes someterse al tratamiento y continuar a pesar de los efectos secundarios que se presentan en todos los tratamientos yo quedo pendiente antes de continuar con el doctor algo muy interesante que era lo que yo le consultaba la gente cree que el cáncer es como que le puede dar solamente cierto estrato cierta edad y con los hombres porque también tenemos ese machismo cáncer de mamá yo hombre o sea da como penita qué hacer en esos casos qué recomienda usted bueno pienso que los hombres deben de tomar muy en cuenta lo que es la autoexploración en lo particular pues no hemos tenido un cáncer de momento que se presente cáncer de mamá en hombres pero sí tiene que tomar en cuenta su salud ¿verdad? hacerse su autoexploración si ven un anglio inflamado en la axila pues bueno el doctor va a dar esa recomendación pero vaya pero si es el hombre quien tiene a su esposa hija o madre pasando por esa situación debe de ser solidario acompañarla especialmente si es pareja pues no dejarla sola y darle esas palabras de motivación de aliento para que no tire la toalla la paciente ¿verdad? debe de estar en tener constancia en este camino pero sí las parejas son un aspecto muy importante de apoyo y gracias a Dios la mayoría de los varones pues están ahí a la par de sus esposas ¿verdad? brindándoles esta atención esta compañía que ellas necesitan ¿la ayuda es familiar? psicológica ¿debe ser familiar? totalmente no podemos solos en el centro de cáncer porque ahí pasan un rato pasan un ratito en el tratamiento en los exámenes pero de ahí la mayoría pasa en su casa los efectos secundarios se toman las decisiones con su familia entonces ahí deben de estar todos sus papás la pareja los hijos los primos inclusive pues hay algo que hemos notado que los hondureños somos muy solidarios no dejamos sola a las personas especialmente las personas que son del interior a mí me gusta cuando me dicen no es que me están apoyando de España de Estados Unidos me están llamando de la iglesia no me dejan sola porque esto es algo muy importante que la persona que está pasando por este proceso no debe de aislarse de decir no le voy a decir a nadie solo a mi familia y lo mantiene como un secreto más bien eso es algo que no debería de ser así porque lo puede compartir por supuesto con sus amistades familiares porque en cualquier dificultad que tenga pues ahí le van a echar una mano ¿verdad? ahora vamos con el doctor ¿a qué edad? ¿a qué edad doctor? hay que hacerse estas revisiones estos exámenes la mamografía en particular mamografía cuando es plática me gusta porque uno tiene la opción de seguir el hilo sin tanta formalidad pero sí sin perder la precisión de la de la ciencia la gente va a internet dijo usted y consulta y ese es un error y el internet dice que la primera mamografía hay que hacerse a los 40 años es lo que dice el internet y cuando usted mira la fuente es la asociación americana contra el cáncer una organización poderosa sabe mucho y entonces usted dice hay sin internet que a los 40 años la primera mamografía el problema es cuando los mismos médicos se creen en los internet ahí si estamos en problema porque el pueblo que no sabe medicina no está obligado a saber pero uno de médico que lee que la asociación americana dijo que a los 40 años y toma eso como cierto cuidado está descuidando la realidad de nuestro país fíjese que la OMS en el año 2015 dice que las normas pues prácticamente son las mismas de la asociación americana de que la primera mamografía sea a los 40 años y luego sí el sí con unos detalles pero las normas según las propias circunstancias y aún hay en España que tienen mucho parecido con los mexicanos empiezan los ginecólogos a discutir que si es lo que está diciendo hoy en la pantalla el dato de se ha aparecido en más jóvenes cada vez en jóvenes aparece el cáncer de mama si en España por ejemplo se ha incrementado un 20% el aparecimiento de cáncer de mama en jóvenes lo cual está en tela de juicio en tener cáncer de mama después de los 50 en Honduras se tiene cáncer de mama a los 39 39 años entonces cómo va a estar haciendo mamografía a los 40 a los 39 y hay cáncer hay que hacerlo que ya cuando está ya está desarrollado o sea que hay que hacerlo mucho antes es decir el cáncer se da en cualquier edad y el médico lo indicará a los exámenes que sean pertinentes en cualquier edad para esa edad ir a buscarlo y evitarlo que se dé pues y cómo lo hacemos pues a través de la mamografía por esa razón con la mamografía detectamos el cáncer de mama antes de que se manifieste entonces si sabemos que a los 39 ya hay casos en cantidad notoria frecuente o estadísticamente se dice significativa pues hay que pensar antes la asociación hondureña de lucha contra el cáncer ha presentado estudios desde el año 2000 a nivel internacional en el que demuestra de que de los 50 en adelante en honduras baja la cantidad de cáncer de mama y que es a los 39 donde se nota sube entonces primera mamografía a los 35 primera mamografía y eso no me canso de decirlo primera hondureña primera mamografía a los 35 no porque tienen cáncer sino porque el riesgo de tenerlo es muy alto ya a los 39 podemos avanzar cuatro años mire doctor con el remiso de ustedes tenemos una información de última hora vamos con nuestro compañero Walter Pérez Walter ¿qué es lo que está sucediendo? me dices que hay un asesinato vamos contigo que es lo que está sucediendo? vamos con nuestro compañero La incidencia delictiva continúa corriendo la sangre en el país. Se suma más un femicidio más. Débora Lisset, de 19 años, aquí en el sector de las minitas en la capital, licenciada. Bueno, lamentablemente otra persona que pierde la vida y una mujer. Hay que ponerle 19 años, terrible, con toda una vida, pero bueno, ojalá pues que las autoridades tomen la investigación y por lo menos se sepa por qué o quiénes la asesinaron. Ahora volvemos a otro mal también que nos cobra vidas, que es el cáncer. Y yo creo que aquí usted daba datos bastante reveladores. Y usted sugiere que las hondureñas, porque como quien dice, cada uno tiene sus, cada país tiene sus propias circunstancias, sus propios motivos. Es diferente el estilo de vida del hondureño, del mismo salvadoreño, del guatemalteco, del nicaragüense, y qué decir, del gringo, o decir, de los europeos. Porque hay que ser realistas, cada uno, la alimentación es diferente, los hábitos de consumo son diferentes. Y el doctor Genaro Bailar recomienda a todas las hondureñas. La asociación hondureña de lucha contra el cáncer. ¿Qué se tiene que hacer la mamografía a los 35 años de edad? Vean ustedes la diferencia. Y es lo que dice, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros leemos en internet. Eso nos puede provocar que perdamos la vida más rápidamente. Fíjese que, yo menciono, en el Seguro Social, pues sigue en norma la norma de los 40. ¿Y qué pasa? Que llegan pacientes que a los 37, 38, pues cantidad, no es que fue uno al azar. No estoy hablando de que tuvimos un caso de 14 años, que lo tenemos, pero es un caso. Entonces, ese se ordena la mamografía específico, por remisión. Pero cuando hablamos de tamizajes que nosotros vamos a buscar, si usted sabe que, voy a cambiar el tema, las inundaciones se dan allá por la costa norte, no va a buscar inundaciones aquí en un cerro de un cigalpa, se va a la costa norte, donde es donde está el problema. Entonces, no es que va a ser una alerta general en todo el país, sino que se hace la alerta en la zona específica, para que entendamos eso de la alerta, la roja, la amarilla, la verde y todo eso. Entonces, lo mismo es el cáncer. Cáncer de mama, la alerta está ahí, en qué edad es donde más se da, donde empieza a darse ya en forma significativa. La edad es a los 39, que ya se da, pero usted no viera a los 39 cuando ya se dio. Entonces, se va antes. La primera mamografía la hace a los 35. Luego, un año de por medio, hasta llegar a los 40. Y a partir de los 40, no como las norteamericanas, que los 40 es un año sí, un año no. No, los hondureños es a partir de los 40, todos los años. Así es. Porque después de los 50 baja el cáncer. No es como allá, que sube, entre más edad sube. Aquí en Honduras, después de los 50 baja, empiezan a bajar la frecuencia de cáncer. Si queremos salvar vidas, la forma de salvar vidas, demostrada es a través de la mamografía. Así que, no me canso decirlo. Y es bueno, es bueno porque ustedes que tienen tanta experiencia y han visto tantos casos, y como dice, ya viendo la realidad nuestra como hondureños, realmente es muy importante. Y es muy importante que hagamos esta mamografía. Usted misma lo decía, por ejemplo, vaya, si me gustaría que nos habláramos un poquito de la prevención en los adolescentes. Porque es un caso que yo creo que es muy importante. ¿Quién de los dos? La invitó a la narra, ya que trabaja en la educación. Porque a mí me gustaría, porque miren, los jóvenes miramos mucho en Internet, creemos en Internet ciegamente, y tienen antecedentes. Y miren, ver a una niña, por ejemplo, que porque leyó en Internet, no le dijo a su mamá que tenía eso, pierde su seno, también es un impacto psicológico grave, ¿verdad? Sí. Precisamente nosotros estamos trabajando con, trabajamos con los niños de pre-básica. Y usted dirá, ¿y un niño de pre-básica de kinder que tiene que saber de esto? Pues fíjese que cuando hablamos con el niño de pre-básica, y hablemos de cáncer de mama, y el niño se le explica que su mami pues tiene las mamas, que ahí está la leche, que... Ah, sí, es el lenguaje de él. Por eso los maestros son los expertos en dosificar el conocimiento. Para llegar a un solo objetivo, en el niño de pre-básica, que le pregunte a su mami si ya se hizo la mamografía. Y ese niño llega a la casa... Y te va a preguntar. Se está reforzando. Mami, ¿ya te hiciste la mamografía? Mami, ¿por qué no te has hecho la mamografía? Mira que yo no te quiero perder. Mami, ¿ya te hiciste la mamografía? Un buen refuerzo. Y ese niño es un mensajero... Una calía, como... Ah, exactamente. Usted no se imagina cómo los niños pueden hacer ese mensaje. ¿Y quiénes llevan ese mensaje a los niños? Pues, en primer lugar están los maestros. Los maestros que se capacitan, porque tenemos una jornada de capacitación de docentes sobre prevención y detección temprana de cáncer. Entonces los maestros hacen las reuniones con las madres de familia. Y los jóvenes del bacherato, de los dos bacheratos técnico-profesionales, y los bacheratos en Humanidades, los BTP y los de Humanidades, como parte de ese servicio social, van y llevan el mensaje poco a poco hasta llegar al kinder. Muchos llegan hasta el kinder. Y entonces, ¿cómo se nota que está impactando? Centro de Cáncerema Romero de Callejas está en Teucigal. Pero en todo el país, bueno, en las ciudades principales, tenemos instituciones donde se hace mamorafía. Está centrado en Teucigalpa y San Pedro. Creo que por allá en Copán como que hay mamorafo. Bueno, hay otras ciudades. ¿Qué pasa? Que es tan grande la campaña que en este mes toda mujer como que toma más conciencia y está haciéndose la mamorafía. Los laboratorios ahorita de rayos, los laboratorios, ¿cómo le llaman ustedes? De rayos equis, ¿verdad? Es más o menos. Bueno, sí, ultrasonido, rayos equis. De ultrasonido y todo eso. Están llenos. Usted ahorita, si se va a hacer otro tipo de examen, tiene que esperar largas filas. Y eso, pero es bueno también. Eso es bueno. Es por una concicción. Pero hay algo. Usted lo decía. No debería ser solo de ahora. Debe ser durante todo el año. Claro, la ventaja ahorita... Es que están en descuento también. Hay que aprovecharlo. Estamos de acuerdo. Así es. Pero también, si hay demanda, también ellos van a ir viendo de que tienen que bajar de precio, ¿verdad? Pero aquí lo importante realmente es la conciencia. Mire, el tiempo se nos ha agotado. Solamente tenemos para despedirnos. Bueno, mi mensaje para todas las personas es que si tienen a alguien cercano que está pasando por esta enfermedad, deben de darle todo el apoyo que necesitan. No la dejen sola. Denle esa palabra de aliento que esta paciente pueda estar necesitando. Muchas gracias por la invitación. Doctor. Gracias por habernos escuchado. Y recuerden de que Honduras tiene un hospital de punta, un hospital con tecnología de avanzada. En todos los cánceres, no solo cáncer de mama. Y ustedes con confianza o si son remitidos o tienen dudas o tienen sospechas, no solo cáncer tratamos. Tratamos cualquier enfermedad. Pero si es por cáncer, pues llegue. Si personalmente tiene sospechas, llegue el Ema Romero. No necesita una remisión. Y el cáncer se puede evitar. Y si se detecta a tiempo, el cáncer se puede curar. Bueno, muchísimas gracias al doctor Genaro Aguilar y a la psicóloga Kenia López por el Centro de Cáncer Ema Romero de Callejo por habernos orientado. Así que ya sabe, a partir de los 35 años, las mujeres debemos hacernos la mamografía. Y para los adolescentes, los que están fuera del círculo, los hombres, también chequearse, revisarse. En la mamá, si usted no está dando de mamantar, no tiene que salir ningún líquido. Así, de sencillo y de práctico. Y dejemos de utilizar el Internet como referencia para prevenir el cáncer. No vamos a encontrar esa información. La información la tiene nuestro cuerpo y es el médico especializado el que nos va a decir realmente lo que tenemos. Así que ya saben que el Centro de Cáncer Ema Romero de Callejo está presto para atenderles y para prevenir. Porque al final lo que se quiere es prevenir. Hay tiempo suficiente. Si llegamos a tiempo, vamos a poder salvar nuestras vidas y llevar una vida saludable, una vida con calidad. Porque al final, pues, es lo que todos queremos. Muchísimas gracias por su atención. Yo sí les espero mañana nuevamente aquí en Punto de las 7 de la mañana en Diálogo de Impacto. Gracias por ver el video.